Buen día, comunidad. En esta ocasión les traigo una historia sobre una joven a la cual le estaban haciendo un trabajo de brujería. Pónganse cómodos y disfruten el siguiente video. Me casé a los 23 años en el mes de agosto. Al casarme, me hicieron mi boda en grande. Como aún trabajaba, invité a mis compañeras para que disfrutaran conmigo este evento tan importante en mi vida. Justo después de mi boda, al pasar tan solo 15 días, comencé a sentirme mal físicamente. Sentía un dolor muy fuerte en la cintura, como si trajera una prenda de vestir muy ajustada. Tanto era lo que sentía que respiraba con dificultad y decidí usar batas sueltas, pensando que esto me podría ayudar. El dolor cada vez era más fuerte que me impedía levantarme. Me la pasaba acostada y cierto día, ya noche, veo justo al lado de mi cama a una mujer, vestida totalmente de negro, de pies a cabeza. Además, tenía cubierto su rostro con una mantilla del mismo color. En ese momento, le grité a mi marido. Le dije, «Ven, mira quién está aquí a mi lado. No distingo su rostro». Él entró inmediatamente y revisó cada rincón de la habitación, a lo que me responde, «Tranquilízate, descansa, aquí no hay nadie». Al día siguiente, intenté ponerme de pie y dirigirme al sanitario, y al lograr pararme e intentar dar un paso, sentí un dolor inmenso en el vientre. Y al colocarme las manos en el estómago, sentí como se me desprendía algo desde dentro, y empecé a tener una hemorragia bastante fuerte. Así que me llevaron inmediatamente al hospital de zona. Me dejaron internada por ocho días para realizarme estudios, y al no encontrar motivos para la hemorragia, me dieron de alta y volví a mi casa. Pero seguía con las hemorragias, y éstas no dejaban de ser fuertes. Debido a esto, empecé a perder peso de una manera apresurada. Pasó un tiempo, y yo no tenía cambio alguno. Ya no podía valerme por mí misma. Así que mi esposo y yo decidimos irnos a vivir, a casa de mi mamá, para que ella me cuidara mientras mi esposo trabajaba. Yo seguía muy mal, hasta perdí movilidad de la cintura hacia abajo. Además, ya pesaba solamente treinta kilos, y me la pasaba acostada con un rosario en mis manos, aunque la mayoría del tiempo me quedaba dormida por lo débil que estaba. Cada que me despertaba, comenzaba a rezar, y le pedía a Dios que si era su voluntad dejarme vivir, que por favor me ayudara a recuperar mi salud. Me contrataron a una enfermera de planta, ya que tenían que aplicarme una inyección cada vez que las hemorragias fueran más intensas, a tal punto que constantemente perdía el conocimiento. Mi hermano en ese tiempo, vivía al lado de la casa de mi mamá, y cierto día, llegó su suegro a preguntar por mi salud. Y al ver a mi hermano demasiado preocupado por mí, le comentó. Mi familia le comentó a mi marido, sobrellevarme a buscar ayuda, y él, ya un poco desesperado, porque en el hospital de zona ya no me querían recibir, decidió hacer caso a don Pedro. Mi mamá, en ese momento, empezó a cubrir con hules y toallas en el asiento trasero del auto, y mi marido me envolvió en sábanas, me cargó y me subió al auto de don Pedro. Durante el camino, don Pedro nos platicó, que a ese lugar a donde nos dirigíamos, lo conocía, porque había llevado a mucha gente a consultar, ya que él era taxista. Llegamos al lugar ya muy tarde, pasaban de las 11.30 pm, y el lugar era en el municipio de Las Petacas. Llegando al lugar, una señora nos recibió. Me pasaron a un cuartito con un catre, y ahí me acostaron, y al empezar a revisarme, la señora me dice, Te casaste en agosto, ¿verdad? Y de esto, ya va a ser un año, solo faltan cuatro días para tu aniversario, y en el mismo mes, empezaste a sentirte mal, ¿verdad? Yo respondí que sí. La señora me respondió, Te tienen placiada, si no hubieras venido hoy, en cuatro días, perdías la vida. En ese momento, empezó a rezar oraciones muy bonitas, mientras me rociaba un spray, con olor a rosas desde la cabeza hasta los pies, y me dijo, Ahora te vas a levantar. Yo respondí que no podía, ya que lamentablemente, no tenía movilidad, de la cintura hacia abajo. Pero ella me dijo, Si vas a poder, claro que vas a poder, Inténtalo. Me quitó las sábanas en las que yo iba envuelta, y me dijo, A ver, levántate. Y a como pude, logré levantarme, tambaleando un poco, pero pude hacerlo. En ese momento, comenzó a pasarme un manojo de hierbas, por todo el cuerpo, de cabeza hasta los pies, por el frente y por la espalda, y me dijo, Que barbaridad, los médicos no logran ver la enfermedad, porque está tapada. Esto es debido a algo, que te estuvieron dando de comer, poco a poco. Y esto se endureció, como una roca en tu estómago, y las hemorragias, van a pasar, pero vas a comenzar a arrojar, eso que traes en tu interior, y en quince días, quiero verte de nuevo, y vendrás caminando por tu propio pie. Nos despedimos de la señora, y nos fuimos a la casa de mi mamá. Al día siguiente, de que me revisara la señora, yo ya me podía levantar, y me podía valer por mí misma, y efectivamente, a los quince días regresé, pero esta vez, caminando por mi cuenta. La señora me dijo, que todo eso que padecí, me lo había hecho una compañera de trabajo, a la cual yo consideraba, mi mejor amiga, y comíamos juntas, en el trabajo. Además me comentó, que me lo había hecho, porque me tenía envidia, ya que esa amiga, quería mi puesto de trabajo. Además, siempre estuvo enamorada de mi marido, y sobre todo, hubiera querido, que aquella boda tan bonita, hubiera sido de ella. La señora que me curaba, no me cobraba las consultas, me dijo que lo haría, hasta que me diera de alta, y esto sucedió, hasta los tres meses después, de estarme checando. Y la última vez que fui, me comentó, ya estás embarazada, ya estás totalmente curada, y déjame decirte, tienes una estrella que brilla mucho, y deslumbras a mucha gente, así que cada cierto tiempo, tendrás que protegerte, y tener mucho cuidado, en quien confías, para que no te vuelvan a atacar. Tal vez les parezca, muy larga mi historia, y algunos, hasta un poco aburrida, pero era necesario, contarla con detalles, para que tengan mucho cuidado, de sus amistades, y que busquen alternativas, cuando los médicos, no encuentren cura, para alguna enfermedad. Dime, ¿qué opinas? ¿Alguna vez has pasado, por una experiencia similar? Si te encuentras en algo parecido, probablemente sea buena idea, acudir con alguien, que se dedique a ayudar, de manera espiritual. Si te gustó el video, nos ayudarías mucho, dejando tu like. ¡Gracias!